Lo que le imprimió una versión en castellano en la editorial de Rosario y designó a Rotary Club como el encargado de la distribución nacional de la obra. Llamas palabras de gringo el uso del piemontés en la vida cotidiana de los habitantes de la Pampa Gringa. Yo creo que todos sabemos que la Pampa Gringa es la región de Santa Fe y Córdoba desde, digamos, Rosario hasta un poco más al norte de Santa Fe y hasta la ciudad de Córdoba que fue poblada después de la expedición al desierto de los indígenas básicamente por inmigrantes piemonteses. Como decía, la obra Palabras de Gringos fue realizada por el doctor Marco Yolito. Este catedrático en 1997 contactó al Club Rotario de San Vicente con el fin de recibir la colaboración del Club Rotario de la Región de la Pampa Gringa para poder desarrollar aquí el estudio del piemontés hablado en Argentina. Este trabajo de investigación sería el tema de su tesis doctoral para la Universidad de Basilea en Suiza. Logrando más de 4.500 horas de graduaciones en su recorrido por Santa Fe y Córdoba. Primero vino a San Vicente, visitó muchas familias, como la familia Rosa, que no se hablaba, el piemontés. Se habla, ¿no es cierto? Y así consiguió, sobre todo, expresiones del piemontés que en Italia se habían perdido porque la inmigración piemontesa que llegó a la Argentina llegó antes de que apareciera el italiano en Italia. La fundación de estas localidades con este grupo de inmigrantes que vino y que se radicó y que después se fue mezclando con otros pobladores y demás que dieron sustento a las poblaciones que nosotros todos formamos parte, es lo que está reflejado en estas páginas del libro y donde él, en más de 4.000 horas de grabación, logra un registro sonoro, digamos, del piemontés que no lo tenía en ninguna universidad y que él después lo aporta a la Universidad de Turín. Él se doctoró con este trabajo en la Universidad de Basilea y hace, tiene distintos tipos de aportes. Hace enfoques estadísticos de la gente que habla, cómo se compone la población, qué se habla todavía, ¿no es cierto?, que es la población mayor de los 60 años ya en esta época, ¿no es cierto?, de acuerdo al tiempo que transcurrió, que son unos 4 años, 5 años, es la población de tipo rural. Hay, tiene extractos escritos en piamontés, que es un poco difícil lectura para nosotros que usamos la fonética, los que conocemos el piamontés, no solo lo vamos a recordar, las personas que somos descendientes de piamontés, sino los habitantes de la localidad que incluso los términos que se utilizan están incorporados a nuestro uso común, cuántas palabras nosotros repetimos y que son extraídas del piamontés. Gracias. 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 Gracias.